Toda guerra es cruenta, toda guerra es cruel, no hace falta que Ucrania recupere algunos territorios para dar cuenta de esto. Sin embargo, comienzan a aparecer detalles que corroboran la crueldad. La locura de la guerra lleva a que, por ejemplo, con los territorios recuperados en la zona de Izium, una fosa común se descubrió justamente en esa región, en esta ciudad recuperada, por las fuerzas ucranianas de manos de los rusos en el marco de la contraofensiva en la región de Kharkiv, en el este ucraniano, lo afirmó el presidente Volodymyr Zelensky. Queremos que el mundo sepa lo que provocó la ocupación rusa. Dijo sin dar detalles sobre la cantidad de personas enterradas ni las causas de sus muertes. Las autoridades ucranianas encontraron una fosa común en la ciudad recuperada de Izium. Esto lo dio a conocer entonces en el día de ayer en un discurso de video Volodymyr Zelensky. Un oficial de la policía regional confirmó que se habían encontrado más de 440 cuerpos y agregó que algunas de las personas habían muerto por bombardeos y ataques aéreos. Zelensky culpó a Rusia y comparó el descubrimiento con lo que sucedió en Buja, en las afueras de la capital Kiev, en las primeras etapas de la invasión de fines de febrero por parte de las fuerzas rusas. Rusia está dejando la muerte atrás en todas partes y debe ser responsable, afirmó Zelensky en su discurso de video.